¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Provincias Marbán, Moxos, Cercado, Yacuma, Vallidián, Mamoré, Itenes y Bacadíes. Seguimos revisando en Pando provincias Madre de Dios, Nicolás Suárez, Manuripi y también Román Yabuna. Estamos en La Paz, en la provincia de Turaldo, donde se encuentra San Buenaventura y el Madidi. Que están ardiendo lamentablemente en diferentes lugares, ¿no? Porque los pobladores constantemente reportan, nos envían imágenes hasta reporteros al día de la situación por la que están atravesando. Exacto. A ver, Chiquisaca nos ha quedado provincia Luis Calvo. Así es, Chiquisaca. Chiquisaca también, también. Así es que por favor tengan todos los recaudos necesarios para evitar, uno, deshidratación de la gente, dos, que no haya más complicaciones con los incendios. Hola.